El Señor es mi Rey y mi Señor El Señor es mi Rey y mi Rey El que me hace vibrar de Dios El Señor es mi Rey y mi Rey El Señor es mi Rey y mi Rey El Señor es mi Rey y mi Rey El que me hace vibrar de Dios El que me hace vibrar de Dios El que me hace vibrar de Dios El Señor es mi Rey y mi Tod El Señor es mi Luz, mi Rey El que me hace vibrar de Dios El que me hace vibrar de Dios El que diga mis pasos El que me hace vibrar de Dios 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 El Señor es mi rey y mi corazón El Señor es mi luz y mi rey Déjame asimilar de tu amor Cogí a mis pasos, pente en esos brazos Quiero con usted El Señor es mi rey